Hola a todos, soy Carl Johnson, y como no tengo nada bueno que hacer, voy a aprovechar este día, y voy a ir a pescar. Espero que tenga una buena pesca. Bien, ahora voy a sacar mi caña de pescar que me heredó mi padre. Bien aquí la tengo, ahora espero sacar algo de pescado. Todos saben que para la pesca, hay que tener paciencia. Así es como atrapas a los grandes. Por lo visto, no me ha ido muy bien. Voy a esperar un rato más. Si veo que no pesco nada, voy a cambiarme de lugar pa' ver si así me va mejor. Este lugar no tiene ni un brillo, mejor voy a ir un poco más pa' la derecha a ver si me va mejor. Como dije antes, hay que tener paciencia. Que mal día de pesca tengo, pero no hay que rendirse. Siempre seguir intentando, así como yo. Miren hay un auto, jajajaja, esa caña de pescar puede encontrar cualquier cosa. Jajajajajaja, ahora voy a explotar este auto, porque aparte de ser feo, es re lento. Jajajajaja, vamos auto, explota de una vez jajajaja, ya debería y haber explotado ya. Muy bien, ahora a encontrar un lugar seguro pa' no quedar atrapado en la explosión. Jajajajajaja, una lancha, jajajaja, la voy a explotar, jajajajaja. Aera, aera, la pagarás CJ. Miren el auto todavía no explota, ya debería haber explotado hace rato ya, lo voy a tener que explotar yo a balazos. Ta 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 ta, ya era hora. Como me va re mal pescando aquí en el mar, mejor voy a pescar a los autos que pasen por la carretera. Jajajajajaja, que malo soy. Bien, empecemos. Primero voy a arrojar la caña, y luego al primer subnormal que pase, lo voy a hacer vivir la experiencia de su vida xD. Jajajajaja, no me pescaste. Aaaa, muchas gracias desconocido, gracias a ti ahora tengo a una víctima. Aaaa, se me soltó, voy a pescarla de nuevo. Jajajajaja, ahora sí, sufre, sufre, que sufras. Jajajajaja, este auto va a explotar jajajajaja. Jajajajaja. Bien, sigamos pescando autos para destruirlos. Ahí está el siguiente. Jajajaja, ¿pero qué está pasando? Suéltame que me mareo. Jajajaja, es una buena idea, te voy a marear jajajajajaja. Jajajaja, ya no voy a poder marearme porque logré salir del auto. Pero puedo usarlo para pegarte. Jajajaja, mira hoy tengo una pala así que ven para capatejearte. Listo, allá voy, ahora trata de pegarme si podí. Jajajaja, me cansé. Bien, ahora es el momento perfecto para lanzar mi poder a... Jajajajaja. Bien, ahora voy a ir de nuevo a pescar al mar, ojalá que me vaya mejor que la última vez. Pero primero voy a apagar este fuego de acá porque me da más calor de la que ya tengo. Bien, ahora vamos a pescar. Espero que me vaya bien. Bien, ya ha caído algo, voy a ver que lo que es. Oye, que acaso tú no sabes lo que es privacidad, ahora suéltame antes de que libere mi ki. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando liberas tu ki? Exploto. Jajajaja, entonces con mayor razón lo voy a hacer. Ah, por favor no lo hagas, o si no voy a explotar y voy a morir. Jajajaja, te pareces a Goku convirtiéndose en Super Saiyajin. No, ah, 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 ah. Jajajaja, eso no es todo, también desapareció XDXDB. Bien, ahora voy a pescar a la carretera de nuevo para dejarla en barra y poder seguir disfrutando el sufrimiento de las personas. Toma, 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 golpes en el auto. Bien, ahora voy a sacar mi caña de pescar. Jajajaja, pero que subnormal, caíste solo jajajaja. Ah, 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 amigo taxista ayúdame, no por favor, no te vayas, ah, 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 ya deja de hacer eso que me voy a marear y voy a vomitar. ¿Por qué te vas a marear si ya saliste del auto? ¿En serio? No tenía idea, entonces aprovecharé de escapar. Jajajaja, pero que tonto, no importa todavía tengo una víctima aquí. O no, se desvió, no importa, sacudiré el auto hasta destruirlo, jajajaja. Bien, ahora solo le queda explotar, jajajaja. Bien, ahora sacaré a este tipo del auto. Magia, XDDDD. Aaaaaaah, bien, ahora lanzaré mi poder aaaaaaah. Bien, todo quedó completamente destruido, ahora voy a ir al mar, para poder pescar, y ver si saco alguna otra cosa más. Soy el destello misterioso, que se hunde, adiós. Aaaaaaah, con este mod, uno puede pescar cualquier cosa, incluso armas. Bien como en este día de pesca me fue re mal, doy por terminado este video, espero que les haya gustado, no olviden comentar y suscribirse, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!